El Gobierno Trabajando Poseídos hacia el mal Aunque digan los conozco No sabemos cómo van Satanás ha confundido Su mente y su corazón Señor de misericordia Y perdona el Salvador Yo quisiera que se unieran A clamar por la nación Muy pequeños para el mundo Pero grandes ante Dios Hoy pido misericordia Señor salva al Salvador Madres que buscan sus hijos Llorando en las calles mal Higos que han sido rebeldes En las cárceles que están Señor tengo misericordia Señor sana el corazón Angustiadas a ti clama Ya socórrenos Señor Hoy pido misericordia Será ya el Salvador Tu venida está a las puertas Señor sálvalos mi Dios Yo quisiera que se unieran A clamar por la nación Muy pequeños para el mundo Pero grandes ante Dios Oh Dios ten misericordia Y perdónanos Señor Muy pequeños para el mundo Pero grandes ante Dios Pructive sálvalos mi Dios A merciful A makers que buscan sus hijos Me o con google sim purposely O con Google saueres Llorando en las calles mal Hijos que han sido rebeldes En las cárceles están Señor de misericordia Sálvales el corazón Angustiadas a ti claman Ya socorrenos Señor Hoy pida misericordia Sala ya el Salvador Venida está la puerta Señor, sálvalos mi Dios Señor, sálvalos mi Dios Señor, sálvalos mi Dios